Hola chicos, buenos días, soy desde el Acuario de Zaragoza. Hoy vamos a hablaros de un pez amazónico, de un pez espectacular, como podéis ver, que se llama el pez lobo, el Oplias malabaricus. Este es un animal del río Amazonas, es un animal que le gusta habitar aguas poco profundas, aguas tranquilas, vive en zonas de aguas turbias, entre la vegetación, y como podéis ver, por la boca que tiene, es un depredador nato. En su lugar de origen se llama la trucha criolla, es un animal de mucho interés en la pesca deportiva, porque lucha mucho, es difícil de engañarle, digamos, y podéis ver que es un bicho espectacular. Alcanza casi casi los 50 o 60 centímetros de longitud, y como os decía antes, su dieta es absolutamente pistíboda. Las hembras son un poquito más rechonchas que los machos, no muestran un claro de emoción sexual, pero aquí podemos ver dos hembras. Estas son dos hembras, se ven claramente porque son un poquito más rechonchas, como os digo, con el abdomen más marcado. Quizás sean tres hembras. Aquí tenemos un macho a la mano izquierda. Y deciros, como cosa curiosa, que estos peces han nacido en las instalaciones del acuario de Zaragoza. Estos peces fue la primera vez en la historia que se describió su reproducción en cautividad. Y como suele pasar en estos casos, la reproducción fue accidental. Apareció una puesta en una de las instalaciones donde había un grupo de 4 o 5 animales, y luego preguntando a acuarios amigos de toda Europa, Brian Zimmerman, del Zoo de Londres, nos confirmó que nunca había sido descrita su reproducción en cautividad. Por lo cual, en el acuario de Zaragoza tenemos el orgullo de haber sido los primeros en describirla. Aquí los alimentamos de chirrete, los alimentamos de mejillón, de trozos de merluza, y están en el acuario que siempre decimos, un acuario muy macarra, donde puedes ver que también tenemos rayas, que también tenemos ciclas, que también tenemos grandes ciclios, porque es un acuario de los que podríamos decir de peces más o menos macarrillas. Pues nada, chicos, aquí os dejo una vez más viendo a nuestros peces lobos. Fijaros qué dentadura tienen, hagamos un pequeño zoom en el detalle de la dentadura. Son animales que tienen dientes en el paladar, en la base de la boca. Es un animal que si algo entra en su boca es imposible que salga, porque realmente tiene una dentadura. Nos dijo Brian en Londres que ellos hayan tenido alguna apuesta de estos animales, pero que había sido imposible quitársela a los padres para criarla en la cuarentena por su agresividad y por el peligro de sus bocas. Chicos, una vez más, espero que os haya gustado nuestros peces lobo, que hacen bueno o no a su nombre. Y como siempre decimos, nosotros nos quedamos en casa. Fijaros cómo se cruza un precioso Oscar. Cuidamos de los bichos, nos quedamos en casa. Y a pasáis un muy buen día. ¡Gracias!